y la gente es un nuevo vídeo para el canal que hoy les traigo una partidita especial para mí porque justamente esta partida llegué a nivel 100 y nada se les quería compartir a ustedes como llegaba a nivel 100 este vídeo, esta intro la estoy grabando luego de haber hecho este vídeo bueno gente espero que disfruten el vídeo y que les guste así que nada les dejo con el vídeo bueno si yo me cambio eso mientras más bajo se te mueve más rápido o mientras más bajo más lento ¿Vos cuánto la tenés? creo que la tengo a 6 a todo, o 7 yo lo tengo todo a 8, no lo había subido creo que lo tengo a 9 yo lo tengo a 8 ponerme y la ponga a 9 porque tengo que probar en... tengo que ir a modo creativo y viste que empieza a subir así en el... o sea todo recto voy probando ahí y si me trabo significa que lo tengo mal y si no me trabo significa que lo tengo mal a ver que esta es la última que con esta yo creo que... yo creo que no llegamos con esta por ahora... por ahora vi que cayeron 2 dúo chill no chill, porque tengo 1 no tengo mis carros, ok acá hay 1 no, te hace? ahorita acabo ok, ok acá hay 1, acá hay 1 no, tiene escopeta 30 acá hay 1 rean y es buenísimo y tiene escopeta le pegué 30 le pegué 30 a ver intentaría ir pero no tengo ni... me agarré esta escopeta y voy a salir corriendo hay un martillo acá hay un martillo ahí hay un martillo ahí lo vi, lo vi, lo vi me estoy cuidando tengo una cárcel a ver ok, acá está uuuh, la concha de hablar le disparamos acá está acá, está acá si, es un pescadito el que tenía... el que está conmigo no está ahí ¿el pescadito? no, no 51 muerto no está bueno, se le repuse esa fue mentira uuuh, temen de luz acá acá tiene esto, te veré ¿se fue el otro o se lo mataron? ya había visto otro creo que sigue yo vi a uno a uno de cabeza de pescado fino o sea, el pescadito con traje vi a ese si, si ponida si se lo mataron hay que estar en el castillo bueno, claro vamos, llega nivel 100 ah, ya está el pescadito ¿lo veo escaneado? ¿lo veo escaneado? ya está ni si se lo vi son dos pescaditos uno está guayillado se está echando una poti ven y te que esto cobran te cura de acá toma me voy a agarrar esto yo me voy a agarrar esto yo ahí está, ahí está ahí arriba está ahí arriba no guarda ¿el otro dónde está? me la puso van a venir van a venir están los dos ahí arriba viene, 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 viene chelisiete muerto y el otro chelisiete muerto bien tiene corona tiene corona, ven la agarrá vos, la agarrá yo agarratela vos agarratela vos ya quedé tu corona ya estoy bien el oxígeno le doy le doy agarrá es Agarro esto Acá tengo esto Eh, ¿qué más quiero? ¿Qué más? ¡Ey, te re cago! ¡Oh, me lanzaba! Las tres cosas más rápidas del juego las tenía él El lanzapafa, el coso que flota y el martillo Nada, nada de mal le faltaba Uh, perfecto, el cofre este Tengo martillo Bien Amigo, el subfusil Yo era re disgusto con el subfusil No me gustaba para nada Y ahora no No sé si mi arma favorita De esta temporada A mí el subfusil que me gusta de esta temporada Es el chiquitito La UCI Pero era así Hay un globo acá, Brian, lo agarramos Vale ¿Es este? No, este no es No, este no es Agarra que toca Uh, se fue la mierda Uh, agáratela Ok Agárate el martillo Quiero llevar dos espacios de cura Porque después Yo sí me llevo Yo sí me llevo dos espacios de cura Porque si no uso el sniper Usa el subfusil El tema es que Ahora Yo no sé si usar el subfusil O el martillo Pero yo me inclino más por el subfusil Porque me está gustando más Claro, a mí me encantaría usar el subfusil Pero O sea, me lo voy a agarrar ahora Lo voy a dejar el martillo Pero el martillo sirve cuando Cuando estás solo En situaciones Para escapar Claro Y por acá hay gente Para escapar O O si yo lo usaba Literalmente lo usaba Para que no me dejen solo Porque este ya no siempre lo usa Al coso Y se va para Para buscar gente Claro Y nos quedamos re solo Para estar con él Me lo uso Ahí lo voy a dejar el martillo Me agarre un subfusil O sea, sí, sí, sí ¿Juego con ti? ¿Tienes con ti? No, no Le voy a agarrar Sí, tenemos gente para atrás De mi manera Ah, no, son estos 26 Este 31 31 Muerto 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 No No Morí Me maté Aún Igual Otra Red Otra Que espalas Bueno Llegamos A nivel 100 Sí Sirve Mirá esto God No 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 Esto Mirá 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 En el anterior Vídeo Se te había Había Uh Eso Está Buen No 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 No